VINIMOS A ARREGLAR ESTO No nos iremos hasta que lo hayamos hecho Creo que al final hemos llegado Bienvenidos a casa Mejor que tú a ti ¿Qué te pasa? No puedo dejar de verlo A ti con él Lo siento Empecemos de nuevo, ¿vale? Es como si no hubiera nadie más en el mundo ¿Por qué lo hiciste, casa? Puedo llevarte, si quieres Hola Mira, este es Federico, el vecino de Eduardo Tenía que ser un italiano sexy Solo nos llevará Voy a pasear Bueno, pues brindemos entre hombres ¿Qué hago aquí? Federico me ha estado contando lo que hicisteis anoche Tienes que irte ahora mismo ¿Qué? ¿Ya no somos amigos? ¿Amigos? Ni siquiera sé quién coño eres Todo podría ser distinto ¿Verdad? ¿Estuvo Federico aquí anoche? ¿De verdad que quieres empezar con esto otra vez? Es solo que no me fío de ese tipo ¿Brian? ¿Sabéis qué me gusta del conejo? Cazarlo Lo engañas Haces que se confíe ¡Lista! Y entonces esperas Siempre apareces cuando necesito ayuda Y no es el vecino de Eduardo Sé lo que hiciste No sé de qué estás hablando ¡Te estoy hablando de Federico! Al momento en que salte la trampa Esa mirada No sé de qué estás hablando No sé de qué estás hablando